Es demasiado tarde para arrepentirme Me pierden mis modales y tengo ganas de irme Poco espacio para sentirme libre Y aunque de gente que piense que todo esto es posible La realidad no es tal como la viste Tendrás que parar para ver lo que un día fuiste Solo tú sabes la verdad y lo mal que hiciste Adiós abuelo aunque no pude despedirme No se despertó del sueño en el que se encontraba Prefiero seguir siendo un tío y no pensar en nada Acostumbrado a quererte sin saber ver cómo acaba Veo las luces al final como se apagan ¿Pero qué quieres que haga? Aquí en mi barrio quien la hace la paga Los guardias bajan pantalones a ver si ya están Encontrando mis huevos si nunca encuentras nada Guarda este gacho pa' ponerlo en tu tumba Mi mente está maldita y cada día es más oscura No me creo sus rezos y no me creo sus curas Pero cojones, ¿cómo voy a creerse puta? Estoy rapeando con mis perros Métete a este gorro si tú crees que tienes huevos Tengo alzolocantes en busca de mi trofeo Llevo un año con un club de la lucha en el cerebro Cierro las manos en busca de su dios Pero Barrabás se está salvando en mi interior Soy el hijo predilecto de su puta salvación Pero soy un borracho de Murcia Centro, bro Me dio pulmón ennegrecío por la vida ¿Por qué fumas de algo hay que morir, tía? El tren se escapa y yo me quedo en las vías Intentando emborracharme pa' poder salvarme el día Yo no importa el rap, me quieren Codo con codo con rock como el puto Memibro Estamos bebiendo porque no se nos quita el nudo Amor a los que miran hacia el corazón Por la superficie sí la podemos ver Todos nadie me sacó las casañas del fuego La vida es química y la química solo un juego Que hicimos en la escuela del error, del echarle menos Y cambias de tiempo a Dios por un hasta luego Bye, bye Ellos se van a mover el culo al club Y yo en el club de la lucha, ¿por qué verás tú? Ahí van de móvil, porros y fixings Yo a mi catarsis, sí Ganas y ansioses en crisis Aquel que no corre, vuela Sin velas, todos no pueden seguir mi estela Tú dirás, ¿cómo te vendes? Y te diré que vales Porque viviendo del cuento las cuajas no salen ya Tu viento de su cruz va a mover su cudo huello en este loop Tú quieres ganar money, dar un tour Salir triunfante entre flashes Pero despertaste y te hace ganar luz Yo como a mi madre, a esos mierdas me los limpio con tus blues Vienes con tu banda, le doy de comer bambú Primero aprende a rapear y luego ya vendrá glamour Voy con la trupe, a hundir tu buque Un bukake en tu tupete duque Dejas el micro que, mejor coge el u que el n Porque estás más negro que maquele Rapeas karaoke haciendo el asere Jefe, deja que maneje y no me rayes Más la oreja que la campanilla te huele a lepo Y llegue mucho like por Instagram y dime Luego ves a la papa a pasar Y vas pa' la casa a manchar el cine Si me definen tus pibes Diles que soy borracho en findes Y aún así os pongo el culo duro como el fitness Es que es de la lucha por culo esos de puta Ah, 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 ah Esto es la cela, esto es la cela, esto es la cela, eh Ah, 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 ah Tercera parte en escena descaso y vuelvo Inundo este infierno interno y quema el tiempo Se esfumó el lamento y lento No hay transcurso y ven Dios No hablo rezos, estos son mis restos Besos en estereo Ver eterno el lienzo dentro del que me desvizo Se desquicio, este esquizo invicto Reo violento y sádico, más que hice yo Destronar mis delirios Trágico inexperto Mi experiencia es vuestro exilio Sonrío ante este higro De tanto se me tachó Y mis manos tejerán tu auxilio Danzar a este block y no lo siento, no Recuerden esta voz Mi descontrol, un himno Sonando en tu corazón Imitación de tantos Decidme a quién imito Toda influencia tiene mi respeto en este circo Así creció mi instinto Purifico mi estilo Así voló este chico Dentro y fuera de este limbo Volcán de ritmos Ya desde niño la erupción, el mito El rito, la erección del miedo Sucesión al micro Crónico, el dolor que plasmo Rap espasmo Has ya llegado el cambio Ya te enterraste tú en tu polvo blanco La tumba que os cabe se está agrandando Mandándome trabajo, acumulando Alcanzo trazos aún innatos Na fue lo que os mostré como adelanto Hoy mantendré estos lazos Nacidos con mis letras bajo el brazo El club de la lucha Marcan la diferencia Es nuestra demencia empírica Contra tu falta de técnica Tu exceso de latencia Lo aplasto con pasividad Mi agilidad es subir mi habilidad Entre vinilarte y jazz Nadando en un mar de cromo Sincronizo el bombo a plomo Preguntan al cocomo Ajusta el metrónomo Carezco de promo De tono y del trono Cuando cojo un micro niño Tus estructuras a solo, solo Queda nadar en un mar de desastre Ni blancos ni negros Venimos a ajustar el contraste Pero mi boli pasa el tiempo No el desgaste Atento a este virus que se expande Desde el levante Más pesado que un tomo de Tolkien Si la báscula me marca en decibelios De sonido mejor No me busques por internet Dame un toque al móvil Y quedamos para bebernos un litro Tu cara es un delito La tuya un monumento, nena Permite hacerte feliz Sonando en mi minicadena Lady rap Ni maldición ni ni condena Mientras pinto las notas En esta sinfonía es novena Yo, creo de acciones de apuntes El mecánico loco Te hace Optimus Prime Más justes Tu ya lo sabes mejor Que no preguntes El club de la lucha Va a los mandos del Beat Crusher El club de la lucha El Yerban El B&B El Kata El Crise El Rato El Co Estoy así, compadre 2015 Liándola El Iversinio El club de la lucha BAM, 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 BAM Rrra Chao El Cielo 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 Gracias.